Hace poco, a través de un artículo publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se reveló la preocupación por parte de la iglesia local de Siria respecto a un precario sistema de salud para luchar en contra del coronavirus. Según se dio a conocer en el texto, el pueblo sirio ha perdido muchos hospitales a causa de ataques terroristas. Asimismo, se señala que aparte de los robos de equipos y suministros médicos, varios doctores han emigrado a otros países debido a las amenazas recibidas por parte de grupos extremistas, dejando al sistema de salud en un estado deficiente. A estas razones se le suma la necesidad de concientizar más a la población sobre la salud, ya que debido al sufrimiento constante al que están sometidos por las guerras, la mayoría de ciudadanos no teme la propagación del COVID-19. Además, en la publicación se expresa que en Siria la pandemia mundial causa temor especialmente por las consecuencias económicas. Cabe destacar que frente a esas circunstancias, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada se encuentra intensificando su apoyo en el Medio Oriente para que estos riesgos sean, en la medida de lo posible, inmovilizados.